Cada que la veo pasar tiembla de mi corazón Pero me gusta Cuando quiero hablar de siempre pierdo la razón Quiero y me asusta Siempre estoy pensando en ella y no sé qué hacer Yo estoy soñando Si supiera todo lo que siento yo por ella ¿Qué me dirías? Si sus brazos me perdieron mi junto con ella No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Ahora o nunca Quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Si sus brazos me perdieron mi junto con ella No sé si sus brazos me perdieron mi junto con ella No sé qué haría No sé qué haría Tengo que encontrar la forma de acercarme a ella Ahora o nunca Ahora o nunca Quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella Todo con ella Con ella Sueño con ella Con ella Tarde o temprano Yo iré de su mano Yo quiero con ella Con ella, todo con ella, sueño con ella, tarde o temprano yo iré de su mano, yo quiero con ella